Creo que hay muchas opciones posibles. A mí, si me preguntás a título personal, como decía Alejandro, me parece que una buena opción es dársela a los empleados, ¿no? Porque parece que es algo que se puede hacer rápido, legalmente se puede hacer. No privatizar. Me preguntaste a mí. Mi opinión sería, me parece que eso sería una cosa muy expeditiva, pero se está discutiendo en este momento en el Congreso un proyecto para la privatización, que me parece que perfectamente también es una alternativa. Pero yo digo, a ver, para lo que la gente necesita escuchar y quiere escuchar. Nosotros acá tenemos una empresa, ya hablamos mil veces de los miles de millones de dólares que nos ha costado. Pero, a ver, ¿cuántas veces nosotros dejamos en claro que todo ex empleado de Aerolíneas tiene pasajes ilimitados? Te dejaste de trabajar en Aerolíneas y podés dedicarte el resto de tu vida a viajar pagando el bolsillo del trabajador argentino. Pasaron todos los gobiernos y nadie tocó nada. Escuché este número. Vos le dan cuatro pasajes por vacaciones a cada familia. ¿Correcto? Enero, pico. ¿Cuántos empleados tiene? 11.000. 11.000 por 4. ¿Cuántos son? 44.000. Entonces, ¿puede funcionar una compañía con ese tipo de privilegios? Muchísimas gracias.